Música Que tranza mis caballeros de bronce, yo soy el chef machete y sean bienvenidos a un video mas En esta ocasión vamos a hacer una hamburguesa inspirada, uno de mis personajes favoritos Va a ser una hamburguesa rapida, sencilla, un video cortito, pero pues tenia muchas ganas de hacerlo Y tambien tenia muchas ganas de mostrarles como queda y como la hacia Este personaje pertenece a un grupo de 4 tortugas adolescentes mutantes que tambien son ninjas Exactamente me refiero a las tortugas ninja Y mas especificamente en Leonardo su lider Es uno de mis personajes favoritos por muchas razones Pero yo creo que la mas especifica es que usa katanas Las katanas me gustan y pues no hay mayor explicacion Asi que vamos a comenzar primero decorando el pan, un pan color verde El cual hicimos por ahi los detallitos como si fuera un caparazón La cinta azul que lo identifica el Como cada tortuga tiene su cinta de color en especifico El es azul Y le ponemos este sello distintivo con su inicial con la letra L Una vez que ya queda lista el pan Pues vamos a preparar lo que va a llevar nuestra burger Tambien inspirados en su comida favorita en la pizza Que si no hacemos pizzas aqui, hacemos hamburguesas Vamos a hacer un hibrido pizza hamburguesa Vamos a cocer nuestra carne con un poquito de queso Y vamos a tambien dorar un poquito de pepperonis Estos pepperonis pues vamos a utilizarlos para hacer una especie Como si fuera una hamburguesa pizza de pepperoni Que es la hamburguesa mas consumida, la mas común Asi que para no quebrarnos tanto la cabeza con detalles Pues vamos a lo seguro Una vez que ya tenemos listo esto Vamos a derretir queso mozzarella en la sartén a fuego muy bajito Y lo vamos a tapar para despues pagarle al fuego Y que con el mismo calor que ya tiene Se vaya derritiendo poco a poco Y como les dije esto es muy sencillo Ahora vamos con el montaje ya de una vez Vamos a poner la base de nuestro pan Un poquito de lechuga francesa Unas rodajitas de cebolla También vamos a ponerle unas rebanadas de tomate Porque los vegetales frescos en mi gusto personal Siento que siempre deben ir en una hamburguesa Aunque también acepto a veces que no lleven Todo depende de la situación Vamos a ponerle también la carne con el queso amarillo Y si fuera poco vamos a ponerle encima el queso mozzarella Que lo cubra todo esto más que por sabor Y más que por otra cosa es por vista Para emular una pizza La pizza está cubierta toda de queso Ahora vamos a poner alrededor Como si estuviéramos decorando esta pizza Pues todos los pepperonis que habíamos cocinado hace ratito en el sartén Y vamos a acomodarlos de forma circular Para emular la forma de la pizza Una vez que ya está listo le ponemos la tapa que decoramos Y así es como queda así de rápida y sencilla La hamburguesa de Leonardo de las Tortugas Ninja Esto es todo por hoy mis queridos caballeros de bronce Espero que hayan disfrutado la hamburguesa Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Me sirve muchísimo que me sigan en Instagram, en Facebook y aquí en Youtube Yo me despido sin antes decirles como siempre que Arriba Martínez de la Torre Bye Chau 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 ¡Gracias!